Los 900.000 castellanos y leoneses que residen en el medio rural de nuestra comunidad tendrán garantizados los servicios públicos esenciales de competencia autonómica. Así lo recoge el anteproyecto de ley en el que se incluye el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio. Un documento cuyo contenido ha expuesto esta mañana el vicepresidente y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, ante los miembros del Consejo de Cooperación Social. Con esta norma se culmina un modelo de ordenación del territorio consensuado políticamente que desde noviembre de 2014 ha permitido la aprobación de unas áreas funcionales que han dado respuesta a los cerca de 1.600.000 personas, residentes en municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces. Tras su tramitación parlamentaria, el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio será un instrumento indispensable para la elaboración del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Además ayudará a la regulación del Fondo Autonómico de Compensación para hacer frente a los desafíos demográficos o económicos de las zonas más desfavorecidas de Castilla y León, así como a las afectadas por circunstancias extraordinarias. Gracias. 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 Gracias.